Baja California, una tierra que brinda abundancia, a la que los militares se entregan y dan todo de su ser. Es aquí donde el sol, tierra y mar se funden en un abrazo para recibir a todo mundo. Baja California es el rico sabor de sus platillos, la maravilla de sus paisajes, la buena cara de su gente. Quienes portan este uniforme, llevan orgullo corriendo en su sangre, al saber que es aquí donde empieza la patria. Los soldados de México nos muestran solo un poco de su territorio sin igual. Y es que como no proteger tanta belleza, si se llena el corazón de alegría, al ver los rostros de asombro por cada uno de sus encantos. En motor y a galope, atraviesan sus dunas y playas, bañadas por un sol dorado, igual al color de su uniforme, con el que pueden hacerse uno solo con la arena de esta tierra. Aquí, se rinde tributo a nuestra patria. Por tierra y por aire exaltan el orgullo de nuestra identidad nacional. Sus calles y habitantes los vieron crecer ayer. Sus recintos y emblemas los ven defenderlos hoy. Y es que no es de extrañarse que incluso aquellos viajeros se deleiten de la bondad de esta tierra fértil. Que en sus extensas áreas, emerge lo mejor que ofrecemos al mundo. Recorrer este estado, los hace darse cuenta de la importancia de su labor. Del compromiso que tienen con cada uno de sus hermanos. De la confianza que ellos tienen y que siempre han de cuidar. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.